No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente Nos trocamos contra la pared, al caer perdimos y nos levantamos No todos los obstáculos son imposibles Quédate, quédate bien cerca, que si por ahí todo puedes dar miedo Y no te olvides que en nuestras tardes, noches, siempre Pateamos la ciudad y buscábamos entenderlo todo Besos fríos, poco amigos y el calor insoportable en las tardes, noches Un buen redondo, algún que otro lugar nos olvidó No sabemos si estamos corriendo apurados No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente No sabemos si estamos corriendo apurados contra la corriente